¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay algo que nos conté cuando hice la entrevista. Lo sabía. Tú no eres enfermera ni nada. Tuve un cáncer y me quitaron una parte del intestino. Así que ahora llevo una bolsita. Por eso me tengo que ir a las cinco, porque voy a la enfermera y al psicólogo. ¿Y cómo no dijiste nada, mujer? No quiero la compasión de nadie. Mi enhorabuena, don Filiberto. Ahora es usted uno de los nuestros. Enseguida le brindaremos su primer encargo como miembro de pleno derecho. Su prueba de fuego. Le escucho. Hay alguien a quien necesitamos atraer a esta sociedad. Alguien esencial para alcanzar nuestros objetivos y a quien usted deberá ayudarnos a convencer. Mira, Natalia, me da mucho miedo cómo se pueda tomar Letizia, mi relación con Mónica, ¿sabes? ¿Pero por qué lo dices? ¿Por la diferencia de edad? No, porque haya encontrado una sustituta para su madre. ¿Gustache? ¿Eh? ¿Gustache, porco? Roy se irá de esta, pero xa no será o mesmo. Tenán que cambiar moitas cousas na súa vida. Por supuesto que sí. Volverá os adestramentos a modos, empresas o ritmo. No me está entendendo. Daquela, terá que explicarse me lloro. Pero o seu fillo acabó o seu fútbol. As sustancias dopantes que ella administró durante anos, además de ser un delito, casi o matan. O seu organismo no soportará máis deporte de alto nivel, ¿entende? Parvadas. Os médicos son uns cagóns. E un cagón nunca chega a ningures. O meu fillo conseguirá un contrato profesional e vai ser mundos grandes. Só necesita tempo. Tempo e o seu pai. Vai no matar. Vou no facer unha estrela. Podem marchar. Non se vai desculpar conmigo, tenente. Non. Vamos para. Véramos. Vamos a recorta. Vamos.